¡Suscríbete al canal! Y es la obesidad y la hipertensión en el sistema vascular, cómo realmente afecta al corazón estas afecciones, cómo podemos evitarlas, cuáles serían los tratamientos para combatirlas. Y para esto el día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Marilyn Ríos, quien es cardióloga en Puerto Rico. Saludos doctora. Saludos, un placer estar contigo. No, igualmente, muchas gracias. Primero que todo quisiera iniciar con una afirmación y es que en el mundo se estima que hay 1.280 millones de adultos entre los 30 a los 79 años con hipertensión. Según los cálculos, el 46% de los adultos que son hipertensos desconocen que padecen esta afección. Doctora, en este caso, primero pues quisiéramos saber cuál es la diferencia entre la hipertensión y la obesidad y si podríamos definirlo. Bueno, obviamente la hipertensión es la presión generada por la sangre en unos tubos, ¿verdad? Que son las arterias, que son los que llevan sangre con oxígeno a los tejidos. Así que la presión es esa presión generada en el circuito arterial. La presión se toma con un estetoscopio, ¿verdad? Con este inomanómetro y un estetoscopio y fluctúa la presión normal por debajo de 120 a 80. Desde el 2017, presiones de 130 a 80 se consideran un poco altas, ¿verdad? Y entonces, obviamente, la obesidad es el aumento de peso por encima de un peso normal, ¿verdad? Nosotros, la métrica que se utiliza más frecuentemente es el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal, tratamos de estandarizar un peso para una altura, ¿verdad? Así que es kilos divididos por metros cuadrados. Se supone que sea por debajo de 25, de 25 a 30 es sobrepeso. Por encima de 30, pues ya hay obesidad. ¿Cuáles podrían ser las principales causas de la hipertensión? Pues mira, la hipertensión la llamamos el asesino silencioso porque no da síntomas, ¿verdad? Obviamente, tú tienes que coger la presión para darte cuenta que está alto o no. Así que la mayoría de las personas no sienten nada. La primera manifestación de hipertensión podría ser un derrame, ¿verdad? Con unas consecuencias nefastas para el paciente. Pero cuando da síntomas puede dar dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede ser de diferentes formas. Lo típico es que es matutino, ¿verdad? Si una persona se levanta todos los días con dolor de cabeza, sobre todo dolor de cabeza en la parte occipital, es un dolor constante. Puede ser retrocular, ¿verdad? Después detrás de los ojos. Podría llevarnos a que ese paciente vaya a chequearse la presión. Otro síntoma puede ser fatiga, cansancio. Si mi presión es 120-80 y de repente yo hago ejercicio, mi presión va a subir. Y entonces ese aumento súbito, si empiezo con 140-90, pues me va a subir mucho más, a lo mejor a 160-100. Y la persona puede fatigarse con actividades que anteriormente hacía sin dificultad. Puede tener dolores de pecho, puede tener palpitaciones, ¿verdad? Pero en realidad, cuando llega ese momento, nosotros hubiésemos preferido que se detectara la presión antes de que fuera sintomática. Doctora, usted menciona algo muy importante y es que no siempre da síntomas. En este caso, pues, usted menciona algunos, pero, pues, ¿cómo podrían las personas saber que realmente padecen esto? ¿Cuáles serían las pruebas y los exámenes que se realizarían para determinar que una persona tiene hipertensión? Bueno, esencialmente utilizar un antinomanómetro y tomarte la presión, ¿verdad? Todas las sociedades médicas tienen diferentes guías de prevención para ver cuándo se van a empezar a tomar las medidas de presión. Y eso lo están haciendo los pediatras. Los pediatras ya están identificando si los niños, sobre todo los niños obesos, tienen hipertensión o no. A los 20, pues, tenemos que saber cuál es nuestra presión y también saber otros números, ¿verdad? Cuál es nuestro peso ideal, cuál es nuestra azúcar, cuál es nuestro colesterol. Porque esas son condiciones que nos van a llevar en el futuro, ¿verdad? Son las condiciones más frecuentes que vemos, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, ¿verdad? Así que desde esa edad lo debemos de ver. Si tu presión está bien a los 20, pues, te chequeas a los 30. Si tú tienes un historial grande de hipertensión en tu familia, y eso vamos a la pregunta que me hiciste, que nos fuimos por la tangente y nos dijimos las causas de hipertensión, pero si tienes un familiar con hipertensión, pues, posiblemente ese servimiento debe de venir antes, ¿verdad? Porque el 95% de la hipertensión es verdaderamente hereditaria, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos hipertensión esencial. O sea, si mamá y papá tienen hipertensión, lo más probable es que tú lo vayas a desarrollar en un momento de tu vida. Entonces, hay un 5% de los pacientes hipertensos que tienen lo que se llama hipertensión secundaria. Y esto es hipertensión secundaria a otra condición. ¿Cuáles son esas condiciones? Pueden ser verdaderamente, nosotros los cardiólogos siempre buscamos a veces una enfermedad congénita, que se llama coartación de la aorta, que da hipertensión por arriba del abdomen y presiones normales por debajo. Pero eso es una condición rara. Pueden haber enfermedades neuroendocrinas, ¿verdad? Con enfermedades Cushing, ciertos tumores de las glándulas suprarrenales, cuestiones renales, insuficiencia renal, estenosis de la arteria renal. Y una cosa sumamente importante es apnea del sueño. Y eso cada día lo estamos viendo más asociado a hipertensión. El apnea del sueño puede producir hipertensión y también puede producir lo que sea hipertensión resistente. A veces nosotros tenemos pacientes que están en 2, 3, 4 medicamentos para la presión y no logramos bajarlo a las metas, ¿verdad? Y si esa persona es obesa, tenemos que descartar que tenga apnea del sueño. Porque al tratar el apnea del sueño adecuadamente, ¿verdad? Con el CIPAP y buena oxigenación nocturna, pues esa presión se controla muchas veces con uno o dos medicamentos, cuando anteriormente se nos hizo bien difícil tratarla. Pero esencialmente la causa de la hipertensión más frecuente es hipertensión esencial de un origen hereditario. Doctora, usted mencionaba algo muy importante y es que la mayoría de estos pacientes realmente tienen que ver con un factor hereditario. Hay un porcentaje bajo que, como usted mencionaba, depende de otras afecciones. Sí, ese es correcto. En este caso, antes de continuar con nuestra entrevista, quisiéramos invitar a todas las personas que ya están o nos están viendo para que hagan todas sus preguntas, para que la doctora nos pueda responder en este momento. Simplemente vamos a continuar y preguntándole cuál sería el tratamiento que debe recibir un paciente hipertenso después de haber sido diagnosticado. Bueno, pues obviamente la primera intervención que nosotros vamos a hacer, ya que esta es una enfermedad crónica, no curable, tratable, nosotros tratamos la hipertensión y la normalizamos, pero no la podemos curar a menos que sea secundaria, como dije. Pues son los cambios de estilos de vida. Ese paciente, pues debe de bajar a su tensión, debe de instalar una dieta bajita en sal, debe de hacer ejercicio, todo eso que queremos hacer a principios de año, ¿verdad? Y tenemos en nuestra lista de cosas que queremos hacer, tenemos que instaurar eso. Y entonces, obviamente, después, pues tenemos una serie de medicamentos que hoy en día verdaderamente tratamos de darle el medicamento al paciente de acuerdo a otras condiciones que pueda tener, ¿verdad? Pues tenemos como 6, 7 grupos de medicamentos. Ejemplo, si el paciente es diabético y tiene hipertensión, le vamos a dar un tipo de medicamento que son los inhibidores de ECA. Si el paciente es afroamericano, que depende mucho de volumen, pues le vamos a dar un diurético. Y así por el estilo. Nosotros vamos a, en realidad, le vamos a dar al paciente el medicamento, el grupo de medicamento ideal para tratar ambas condiciones. Doctora, en este caso, hablando principalmente de Puerto Rico, ¿cómo se encuentran las personas en cuanto a hipertensión? ¿Cuáles serían los porcentajes? Pues mira, verdaderamente, en hipertensión nosotros sabemos que aumenta con la edad. ¿Ok? Posiblemente el pico de la edad máxima de hipertensión puede ser después de los 60 años. Y teniendo en cuenta el envejecimiento de nuestra población, pues obviamente puedes entender que tenemos un gran número de pacientes hipertensos. En la población general, como 40% de la población en algún momento ha reportado hipertensión. Si nosotros cogemos las personas de 40 años en Puerto Rico, pues la prevalencia de hipertensión pues es como un 40%. Si cogemos los de 60, ya es un 65%. Y si cogemos los de 70, inclusive puede ser un poco más. Pero más o menos esa es la incidencia. ¿Y en el mundo cómo podríamos ver la incidencia de casos de hipertensión? Bueno, pues verdaderamente tú sabes que mundialmente, dice las estadísticas, ¿verdad? La hipertensión está envuelta en, bueno, según la Asociación Mundial del Corazón, es la enfermedad base de la mayor mortalidad en hipermundial, ¿verdad? Tanto como, ¿verdad? Aunque nos vamos a adelantar un poquito en relación a obesidad, pero la Asociación Mundial del Corazón tiene una campaña bien acta en contra de la obesidad. Casi 3 millones de personas mundialmente mueren por la obesidad. Si nosotros pensamos que 5.8 han muerto por COVID, ¿verdad? No restándoles que COVID es una pandemia y es una cosa verdaderamente muy severa, pero la obesidad ha matado casi 3 millones, ¿verdad? Y desgraciadamente es que los hábitos alimenticios, los hábitos de vida, el ser sedentario, no solamente afecta a los países desarrollados, ¿verdad? Hay países de África donde la obesidad, uno piensa que no tienen, ¿verdad? Que no tienen acceso a una nutrición, ¿verdad? Pero sí tienen acceso, pero no a una nutrición adecuada. Y ves sitios como Sudáfrica que están reportando niveles de sobrepeso y obesidad alto. Perfecto, doctora. En este momento vamos a leer algunos comentarios y algunas preguntas que nos han hecho algunas personas en MSP. Y nos preguntan, ¿cuándo la persona se hipertensa en tratamientos y los exámenes rutinarios, le sale que la glicemia está un poco alta? ¿Se considera una persona diabética? Bueno, lo que pasa es que para diagnosticar diabetes, la Asociación Americana de Diabetes ha establecido que si tú tienes un fasting, un azúcar en ayunas mayor de 126 en repetidas ocasiones, eso es diabetes. Que tú tengas una glicosilada mayor de 6.4, eso es diabetes. O que tengas un 2-hour mayor de 140. Así que no es que tú tengas la glicemia alta, un poco alta, sino que tienes que llegar a los parámetros para poder identificar diabetes o no. Hay un término que se llama Impaired Glucose, Fasting Glucose, que es cuando tú tienes el azúcar en ayunas altas, pero tú no eres diabético. Porque a lo mejor porque te hiciste el azúcar, no esperaste 12 horas de ayunas, y te hiciste el azúcar después de haber comido muchos carbohidratos el día anterior, y ahí puedes caer con el azúcar un poco alta en la mañana. Pero tienes que identificar en realidad si tienes diabetes o no, y es por la definición que les di. Doctora, hace un momento usted ya estaba hablando de temas de obesidad. Realmente es un factor muy importante y la gente lo ve como algo normal. Primero quisiéramos que definiéramos de alguna forma qué es la obesidad y si realmente podría ser hereditaria, o es un factor que se va adquiriendo con el tiempo. Sí, bueno, el sobrepeso se identifica por el índice de masa corporal mayor de 25 y menos de 30, y entonces la obesidad per se es después de 30. Si hay un factor hereditario o es ambiental relacionado a los estilos de vida que tú adquieres de niño, pues verdaderamente hay una gran controversia, pero sí debe de haber un factor hereditario predisponente. Pero creemos que lo más importante en realidad son esos hábitos que se adquieren de niño, ¿verdad? En tu casa, el exceso de grasa en la ingesta de comida, el exceso de carbohidratos también, el llamado combo extendido, ¿verdad? Que cada vez vemos que tienen más calorías, ¿verdad? Y la falta de una alimentación sana, esos son factores que llevan más a la obesidad en el adulto. Y lo otro es, pues obviamente, la falta de ejercicio. Doctora, en este caso, ¿cómo podría funcionar el corazón de un paciente obeso? ¿Cómo ellos se sienten anímicamente? ¿Cómo se siente su cuerpo? Bueno, anímicamente no sé, pero te puedo decir en relación a la fisiopatología, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Obviamente, si tú tienes un volumen más grande, pues tú tienes que tener un volumen plasmático mayor para llevar sangre, ¿verdad? Con oxígeno a ese tejido excesivo. Así que tú vas a tener una sobrecarga de volumen del corazón. Y eso, pues, te puede llevar a hipertensión. Pero no solamente eso, nosotros sabemos que el tejido graso crea un montón de, es un tejido que produce ciertos mediadores de inflamación. Van a llevar a inflamación de los vasos sanguíneos, aumentando, en realidad crea una cadena grandísima de enzimas que lleva a tres cosas importantes. Te aumenta la presión, te aumenta el azúcar y te aumentan los lípidos sanguíneos, ¿verdad? Que son, pues, predisponentes para que tú tengas enfermedad de las coronarias, que tengas un infarto, ¿verdad? Y todas esas complicaciones. Y ya hablando un poco más del tema cardíaco, ¿cómo podría afectar la obesidad en el paciente? ¿Cuáles son las afecciones cardíacas que puede causar la obesidad? Mira, tú sabes que por mucho tiempo se pensó que la obesidad no era un factor de riesgo coronario. Pero hoy en día sabemos que sí, que esencialmente, por lo que te dije, el aumento del volumen y todo lo demás y las enzimas que producen inflamación, pues sí, nosotros podemos tener personas obesas que tengan mayor riesgo cardiovascular. Pero además de eso, la obesidad te lleva a apnea de sueño, que es un factor de riesgo, te lleva a más diabetes, te lleva a más hipercolesterolemia, te lleva a aumento de los triglicéridos, que todo eso hace que el riesgo de esa persona de tener un impacto, de tener un evento cardiovascular, pues verdaderamente los riesgos cardiovasculares se multiplican exponencialmente, no se suman. Así que un paciente que tiene todas estas condiciones, pues tiene un riesgo posiblemente 90% mayor que una persona que está en su peso y que no tenga hipertensión. Doctor, hablábamos en un principio que la obesidad principalmente es hereditaria, pero ¿cómo podría la gente controlarla o cómo podría llevarse como...? No, pero mayormente no es la hipertensión mayormente hereditaria, pero la obesidad puede haber una predisposición genética, pero yo creo que lo más importante en la obesidad es estos cambios que tú adquieres, ¿verdad?, formas de estilos de vida que tú adquieres en tu infancia, ¿verdad?, y en tu desarrollo, que predisponen a que tú tengas obesidad en el futuro, ¿verdad?, porque si a ti de bebé te alimentan, te dicen que te tienes que comer todo lo que te sirven y te sirven una cantidad grande, pues obviamente eso es lo que tú, ese hábito tú lo vas a llevar a efecto de tu vida, que en parte es un factor adquirido. Y en este caso, entonces, ¿cuáles podrían ser los tratamientos que podría recibir un paciente con obesidad mórbida, por ejemplo? Pues mira, verdaderamente eso está un poquito fuera de mis tíos, ¿verdad?, yo soy cardióloga, pero ese tipo de pacientes es bien difícil de tratar. Obviamente cuando tú tienes obesidad mórbida y tienes un índice de masa corporal en más de 35, 40, como vemos, ese paciente posiblemente con dieta no va a llegar a su meta solamente. Lo otro es que el ejercicio puede ser sumamente riesgoso, ¿verdad?, porque tú los mandas a caminar, los mandas a hacer algún ejercicio aeróbico y va a tener un sobrepeso sobre sus articulaciones, así que puede desarrollar artritis secundaria a eso, ¿verdad? Ahora, verdaderamente la cirugía bariátrica tiene una indicación bien grande en este tipo de pacientes por la limitación que tú tienes para tratar médicamente las múltiples condiciones que tienen esos pacientes. Obviamente, pues, muchos pacientes tienen una duda grande acerca de sus complicaciones quirúrgicas, ¿verdad?, pero yo creo que es un tipo de cirugía que se hace hoy en día con una mortalidad de morbilidad bajita en centros adecuados. Pero sin duda alguna hay, yo creo que también nosotros estamos estigmatizando a la persona obesa, ¿verdad? Creemos que es obesa porque quiere estar así, y en realidad no quieren estar así, pero pueden llegar a un nivel que, por ejemplo, para tú rebajar puedes necesitar 900, 1200 calorías. Esas son las calorías que tú utilizas con una vida sedentaria, así que estas personas tienen una movilidad tan limitada que queman esas calorías aún comiendo poquito. Verdad que es un tema muy complejo, verdaderamente. Doctora, en este momento vamos a responder una de las últimas preguntas que nos hacen los usuarios a través de redes sociales. Y nos preguntan, quiero saber por qué la tensión arterial, la sistólica, constantemente se mantiene alta a pesar de tomar amnolidipina. 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 Pues mira, la presión sistólica es la presión que ejerce el corazón cuando el corazón se contrae. Entonces nosotros sabemos que a medida que envejecemos, las arterias se hacen menos distensibles y se convierten como si fueran unos tubos rígidos. Por eso es que aumenta la presión sistólica a medida que envejecemos, ¿verdad? Se llama la hipertensión sistólica del envejeciente. Amnolidipina es un medicamento excelente para tratar ese tipo de hipertensión, pero obviamente hay que ver cuál es la dosis. Y usualmente lo damos, si no responde a una dosis adecuada, pues le llevamos a la dosis máxima. Y si no responde, pues entonces le añadimos diuréticos o le añadimos otro tipo de medicamento. Pero lo importante es que si hipertensión sistólica se asocia mucho con derrames, ¿verdad? Los derrames son complicaciones de la hipertensión, pero es importante bajarla. Quería hacer un énfasis también que tanto la presión sistólica como la diastólica, las dos altas, pues son peligrosas y las dos las debemos de bajar a los niveles normales. Para finalizar entonces, quisiéramos que usted nos diera recomendaciones en general, usted como cardióloga, para dejarles a las personas que hasta ahora nos están viendo para cuidar su salud cardíaca, doctora. Pues mira, verdaderamente en relación a hipertensión lo más importante es identificar si tú tienes hipertensión o no. Lo otro es que debes de mantener unos estilos de vida saludables y nosotros seguimos enfatizando eso porque los estilos de vida saludables de dieta, ejercicio y limitación y llegar a tu peso ideal, tú puedes bajar tu presión sistólica 5, 6 milímetros de mercurio. Así que en hipertensión leve puedes controlarte a lo mejor con esos cambios de estilos de vida y si ya tienes hipertensión te puedes controlar con menos medicamentos y te puedes controlar, ¿verdad? Este, usualmente el paciente hipertenso que se controla con cambios de estilos de vida hay que vigilarlo porque eventualmente la presión le va a ir subiendo, ¿verdad? Pero yo creo que debemos llevar ese mensaje, ¿verdad? De que tenemos que, no es solamente el medicamento ir tomando todas nuestras pastillas, ¿verdad? Sino tratar de ver cuáles son nuestros factores de riesgo y tratarlos, identificarlos tempranamente. Y obviamente pues ir al médico porque la presión casera muchas veces no es muy exacta. Doctora, pues nada, al día de hoy le queremos agradecer de parte de la revista de Medicina y Salud Pública por acompañarnos, por todos los consejos que usted nos vio sobre los cambios de estilo de vida para evitar la hipertensión y pues no solo estar pendiente de utilizar las pastillas, como usted decía en el caso de los hipertensos, sino visitar a su médico y pues que cada caso es completamente diferente, no se deben automedicar ni nada por el estilo. Sí, es correcto. Esto es todo por el día de hoy, les agradecemos por habernos acompañado aquí en la revista de Medicina y Salud Pública y en la revista de Salud y Cardiología. Recuerden, no debemos automedicarnos, mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio para evitar todas estas patologías. Es todo por el momento, feliz día para todos. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com